Chismesote amigos, Madison fastidiada de patilla latina, hasta el copete, ahora que por otro lado recordemos que la salvación ya está anulada y pues José podrá estar saliendo el lunes. Bueno amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Después están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pudieran escucharlo al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, después a darle con la información, siendo lo más importante, todo esto que tuvimos Madison hablando con Pepe Gámez. Estas son las reglas, pero que nada personal, ahora tú estás trayendo sus emociones, o sea mejor estar blanco y negro. Siendo básicamente que ya está hasta el copete de escuchar, todo eso de nada es personal, siendo que todo es personal, este video lo ha compartido en la casa de los famosos.fans, donde pues están apoyando a Madison, o sea obviamente ya sabemos y ya lo hemos comentado en otros videos todo esto de party, que dicen no, yo fluyo con el universo y no sé qué tanto, y a la primera de cambio con todo esto de la cocina, le chuplito a Madison, pero sigue diciendo no, nada es personal, solo que lo estoy mencionando así por pura casualidad. Todo pues es algo que nosotros simplemente ya sabemos, ya los seguidores están más de acuerdo con Madison que con Patty Navidad, y es que a la Madison la andan tirando, porque Damia y Materialista también aseguran que Madison no es un rival fuerte, le están pues como subestimando, siento. A mí me dijeron, ¿crees que Maddie no sea una rival fuerte? Le dije no, a mí yo dije no tampoco, le dije no. ¿No la verdad? Le dije el hecho de que, no sé Pati, porque me sabe tan rara la espinaca y yo estoy acostumbrada a comerla. No nada, ella regresa a más por eso. La espinaca. A lo mejor porque si ya estábamos, Madison. Porque pues para ellos dos, Madison es el tema de todos los santos días, pero dicen que no es un rival fuerte. Entonces, pues la verdad es que, pues sí, se me impresiona el hecho de que estén atacando a la Madison. Siento que le están tirando mucho, como le llegaron a tirar a Ivonne Montero en su momento, en la segunda temporada. Y pues es algo que simplemente no nos podemos permitir. Por otro lado, pues tenemos el apoyo incondicional, por ejemplo, de Ray Grupero, ¿no? Que está apoyando a Madison. Ya en cuanto supieron los nominados el día de ayer, mucha gente estuvo apoyando a esta Madison Anderson. Puerto Rico definitivamente la apoya. A mí me cae bien, yo sí la apoyo también. Yo soy Team Madison, no soy Team Dania Materialista o la Pati, ¿no? Pero pues sí siento que le están cargando mucho la pila a esta Madison. Por otro lado, recordemos que pues no puede estar salvando el líder a nadie esta semana. Vamos a ver si es en algún otro tipo de dinámica. No me acuerdo la temporada anterior, según yo, no tenían esa salvación, pero tenían otras opciones, ¿no? No me acuerdo qué más era, pero sí, según yo, sí salvaban de otra forma a una persona. Esperemos que la producción lo haga. Recordemos que los nominados son Madison, Pepe, Dania y el José Rodríguez, ¿no? Entonces hay un dato que me sorprendió del José Rodríguez, que es el habitante más nominado en tres temporadas. Es impresionante, ya que ha sido nominado en siete ocasiones, tres veces salvado por el público y tres por los líderes, Aristeo, Rey, Grupero y Raúl. Fue nominado en distintas semanas. El más nominado en la primera temporada fue De La Campa y Cerboni en la segunda temporada, ¿no? Entonces lo más seguro, ahorita en las votaciones va hasta abajo. Tiene un 14% y le sigue Dania. Entonces, si llegan a salvar a José o él renuncia, Dania podrá estar en peligro de salir el día, pues, lunes, ¿no? La verdad es que sí se complica la cosa para, pues, José y para Dania. Madison y Pepe los están apoyando, Popsi. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, amigos de Madison, que le están atacando? Yo siento que sí abusan en insultarla. Será la nueva Ivonne Montero. Sí podemos estar viendo a Madison ganando esta tercera temporada. Por otro lado, pues, ¿qué opinan de la salvación que ya no puede salvar este Diego esta semana? Ah, pues, ¿ningún participante? ¿Será que la producción se saque algo de la manga? Según yo sí, la temporada pasada lo hicieron, ¿no? Y, pues, finalmente, ¿quién creen que salga el lunes? ¿Será José o será esta Dania? ¿Está entre ellos dos? Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan. Y, pues, nada, amigos, yo soy Rob, esta es Madison TV. Me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. Chau.